La instalación del taller se realizó en el Teatro Rafael Zárraga de la ciudad de Cocorote, con la presencia del comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Yaracuy, el comandante de zona de la Guardia Nacional Bolivariana número 14, representantes de la Defensoría del Pueblo y demás personalidades civiles y militares. Con la participación de más de 600 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el taller está orientado a profundizar y nutrir la conciencia del pueblo venezolano, en lo que se refiere a la lucha librada por el gigante de la Revolución, Hugo Chávez. Así lo indicó el general de división, Edgardo Rojas. Ya en lo que respecta aquí la Guardia Nacional, con esta cátedra, está divulgando este pensamiento, haciendo de que el nombre, las ideas, las acciones de nuestro comandante supremo perduren en el tiempo. Es importante resaltar que esto es a nivel nacional, se está haciendo esta gran jornada, no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en instituciones. Nos hemos podido ver en la televisora, desde esta mañana están pasando videos y entrevistas desde su tierra natal, en Barina, para todo ello, para conmemorar su legado. Es conmemorar que él aún está vivo, que nos mantiene con ese pensamiento en alto de una Venezuela positiva y que lo más importante de todo es que todos somos Chávez. Por su parte, el general de brigada, Serafín Hernández, añadió que esta actividad se está realizando en todo el territorio nacional, con un amplio programa que contempla conferencias, charlas, seminarios, el bautizo de libros y la proyección de documentales, películas, cintas y todo lo relacionado con el legado del comandante Chávez. Nos encontramos acá en el teatro del municipio de Cocorote, todo el personal militar de la Guardia Nacional Bolivariana, del comando de la SODI, llevando a cabo la cátedra del pensamiento supremo y eterno de Hugo Rafael Chávez Vía, como parte de la programación de la Guardia Nacional Bolivariana. Uno de los aspectos importantes de esta cátedra fue que, a la muerte de nuestro comandante supremo y eterno, nuestro componente militar, tomando en cuenta ese compromiso de patria, ese compromiso institucional, se montó la cátedra bolivariana a los fines de difundir su pensamiento, sus ideas, su visión y su legado. Ese es el compromiso de todos los venezolanos, ese es el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ese es el compromiso de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, sus soldados, como él lo decía, los soldados del pueblo. Estamos aquí cumpliendo con su deber, cumpliendo con nuestro compromiso, cumpliendo con esa compromesa de soldados de la Guardia Nacional Bolivariana, para difundir su pensamiento, su idea, su visión y sobre todo ese compromiso de patria. En la cátedra se estudian cinco ejes temáticos, relacionados con su niñez, adolescencia, filosofía socialista, conformación del Movimiento Bolivariano 200 y campaña política. De esta manera, los militares de la Gran Familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tienen a la mano los conocimientos básicos operacionales, tácticos y estratégicos que reflejaba el líder eterno. Más de 600 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana estarán participando en este ciclo de talleres, conferencias y ponencias, que se extenderá durante tres días. La clausura se realizará el día 5 de marzo, fecha en la cual se conmemoran dos años de la siembra del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez. Desde el estado de Yaracuy, en Cámara, Teniente Mendoza Cristian, y reportó Carla Andreina Ríos, Informativo TV Fan.